No ha sido un encuentro protocolario, sino una reunión de trabajo, la primera de las muchas que el diputado general de Vizcaya tiene intención de mantener en los próximos meses con los 112 alcaldes de todo el territorio histórico. Porque quiere conocer, ha dicho una irrementería, los proyectos que tienen los ayuntamientos, empezando por la capital, Bilbao. Esta es la primera reunión que mantengo con los alcaldes y alcaldesas y obviamente con la capital del territorio y con Juan Mari como alcalde será necesaria hacerla. Y próximamente tendremos también reuniones con la alcaldesa de Baracaldo, por ejemplo, o con la alcaldesa de Bermeo, creo entender, que ya las estamos poniendo en agenda. Principalmente hay que hablar de los principales asuntos que tenemos en Ciernes y es la necesidad de generar actividad económica, empleo, desarrollo territorial como tal, en cuanto a las infraestructuras. ¿Qué iniciativas tienen ellos en sus municipios? ¿Qué es lo que les inquieta? ¿Qué preocupaciones tenemos? Todo ello un poquito, ¿no? Porque, como decía, es importante conocer de primera mano también los proyectos que tienen como municipio. Y como la máxima preocupación de los responsables municipales, sea en Vizcaya o en cada uno de los municipios vizcaínos, es la activación económica y el empleo, Juan María Burto le ha presentado una herramientería, un proyecto ilusionante que tiene Bilbao, la creación de un parque tecnológico en la zona de Zorrozaurré. Donde, lo mismo que trasladé al Endacari, he trasladado al diputado general, pues como creo que sería muy importante contar con un parque científico tecnológico de naturaleza urbana, en el ámbito de Zorrozaurré, ¿no? Para tener una actividad económica, productiva, industrial, diferente, de una industria diferente, que tenga mucho más que ver con las tecnologías, con Internet, con las biociencias, con ese mundo de nuevas actividades económicas que se abren al futuro de Bilbao. Ambos, Aburto y Rementería, han subrayado la buena sintonía que siempre han tenido Bilbao y Vizcaya, como quedó patente en la etapa de José Luis Bilbao e Iñaki Azcuna. Tenemos un pacto, tenemos una alianza que nos ha hecho fuertes y nos va a seguir haciendo fuertes día a día en los próximos años. Y nosotros queremos renovar y potenciar esa alianza, ese pacto. La alianza entre Vizcaya y Bilbao ahora no solamente es de dos, a partir de ahora va a ser de tres. De tres. Incluimos en ella a los otros 111 municipios del territorio de Vizcaya. Todos tenemos grandísimos retos por delante. El empleo, la reactivación económica, la juventud, la formación, la conexión con otros centros de oportunidad en el mundo y otros muchos retos más. Las prioridades son compartidas y de ahí la disposición a colaborar en la estrategia de internacionalización que sigue Vizcaya o en materia de turismo. O en proyectos tractores como el Euskal Museoa, refugiados sirios o cartera de los derechos sociales han sido otros temas sobre la mesa.